¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo andan todos? Espero que todo tranqui. El día de hoy le vamos a hacer una review a un mod barra addon que es para invocar a Herobrine en nuestro Minecraft. Así como escucharon esa criatura que tantas pesadillas nos trajo cuando éramos pequeños. Antes de continuar el video que no se te olvide obviamente suscribirte al canal que la mayoría de personas que ven los videos no se suscribe. También no se olviden de dejar su poderoso like, comentar que ayuda muchísimo y bueno sin hablar tanto vamos a ver este épico mod. Bueno gente lo primero que vamos a necesitar para poder llevar a cabo este mod es estar en survival. Bueno mentira en realidad puedes estar en creativo no importa pero bueno obviamente es mucho más divertido en survival. Aquí tenemos un cofre con los materiales que vamos a necesitar así que todos por favor tomen nota. Los quiero con una hoja y lápiz en la mano. Vamos a necesitar un bloque de infiedra, 8 bloques de oro, un bloque de adoquín musgoso, una simple mesa de trabajo, carne podrida, arena de almas y esta estrella de inframundo. Todo está como muy fácil de conseguir bueno lo único como más complicado diría que es la estrella de inframundo. Porque para conseguirla pues hay que matar un wither, así que pues ahí si estamos un poquito jodidos. Y ocupamos agua bendita, agua de nuestro señor cristo rey si puede ser gente. Luego de que tenemos todos los materiales van a tener mucho cuidado a la hora de colocarlos gente porque si se equivocan estaremos perdidos. Ahí casi me equivoco así que bueno sería así, así tenemos que hacer como un tipo de cuadrado con los 8 bloques exactamente así. Luego vamos a poner el bloque de adoquín musgoso si no me equivoco iba aquí y la infiedra iba arriba. Luego ocupamos la mesa de trabajo la cual vamos a poner y vamos a realizar el siguiente crafteo para tener esta cabeza de Herobrine. Luego el siguiente paso chicos es rodear todo esto de antorchas de redstone porque a Herobrine le gustan mucho. Luego lo que nos sobró lo podemos completar con simple polvo de redstone así. Añadimos todo chicos, todo. Si tienen más mejor yo solo contaba con este poquito. Y ya después tocaría nada más colocar la cabeza arriba de este bloque. Bien chicos una vez equipados con todo con el agua bendita en la mano y orando a nuestro señor el de arriba para que no nos pase nada. Es hora de colocar la cabeza aquí arriba así que 1, 2, 3 la tiramos y va a caer un rayo ok. Nos cae en toda la cara WTF y nos está empezando a quemar. Luego gente tenemos que esperar a que sea de noche y es cuando va a empezar a ocurrir todo lo extraño. Ahora mismo Herobrine ya está en nuestro mundo, anda merodeando por ahí. Vean esto que acaba, vean, vean esto, vean esto chicos, WTF. Acaba de poner esto aquí WTF parece que escribió como una F con Glowstone. Acaba de generar eso, también esto aquí no estaba. Ok, ok en el chat Herobrine parece que escribió algo LOL. WTF, a ver que puso gente. Se va el Ed de Bomber y se vea, WTF. Creo que está escribiendo como las cosas al revés, como volteadas ¿no? Ay, 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 what, what? Uy, Herobrine está jugando conmigo gente, no. Ay, qué miedo, qué miedo, como que me cambia la visión de la cámara. Chicos, les recomiendo algo y es que no jueguen este mod en la madrugada. Hace poquito yo lo estaba jugando y literalmente estaba cagado de miedo. Y me está empezando a marear la cámara, ¿qué? Ok, casi me vomito gente con eso. Where Notch, where Notch. Acaba de poner, ¿dónde está Notch? Y de la nada me morí, WTF. Tipo, de repente me morí así de la nada. What gente, y eso que se va a lo lejos ahí. Ay, se teletransportó, vean, está con un pico. No, 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 pégale, 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 pégale. What, ¿por qué es tan invisible Herobrine? Ok gente, pues como es costumbre en el canal les voy a enseñar a descargarlo paso a paso. Para que no tengan ningún problema. Lo primero que van a hacer es irse al link que les dejé en la descripción si quieren tener el mod. Van a entrar y los va a llevar a esta página. Bajamos un poquito y nos enseña el crafteo, todo esto que yo ya les enseñé. Aquí nos pone varias imágenes dentro del gameplay. Como pueden ver ahí está Herobrine y supuestamente también chicos puede hacer estos túneles si estamos en la mina. Y si llega a tocar a los animales, como pueden ver, les pone los ojos como blancos así que da mucho miedo. También hay diferentes variantes que incluye el mod para que ustedes jueguen con el que les parece mejor, ¿no? Y bueno, siguen bajando hasta llegar a esta parte que dice Downloads. Ustedes van a tocar la más reciente o la que quieran, son como versiones viejas. Pero la primera que sale aquí es la que funciona con nuestra versión, ¿no? Así que le vamos a dar un click. Le van a dar a esto de no soy un robot. Aquí van a esperar un ratito a que esto cargue. Luego de que hayan esperado le van a dar a Get Downloads. Y dice que los archivos ya están listos. Ustedes los van a tocar y con solo un click ya se les va a instalar dentro del teléfono, ¿no? Luego de que se les descargó, ustedes se van a ir a su navegador de archivos favorito. Yo uso este que se llama CX Explorador de Archivos. Le van a dar un click aquí donde dice Descargas. Y como ven, aquí me quedó el add-on. Nada más es de darle un click y se nos va a abrir Minecraft. Y se va a empezar a exportar el add-on. Luego de que se les haya terminado de exportar, ya es cuestión de crear un mundo poniendo los paquetes de recursos adecuados. Ustedes eligen aquí la variante que más les gusta. Yo voy a escoger la variante 1. Y tienen que activar también esto que dice Experience Add-on. Lo activan. En pack de comportamientos lo mismo. Buscan el que dice Herobrine y lo activan. Y en juego, muy importante chicos, que activen los juegos experimentales para que les funcione el mod correctamente. Ya le dan a crear mundo y podrán invocar a Herobrine para que les jale las patas en la noche. Bien mi gente, muchas gracias por ver. Este sería el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues los espero a todos en el próximo video. ¡Gracias!